Hola que tal como están? Estoy muy feliz de estar otra vez con todos ustedes Bueno en esta ocasión les traigo un video sencillo Creo que le puede servir a muchos chavos Igual también a las mujeres les puede servir Porque no, ellas a veces necesitan saber Cómo se pone una corbata para ponérsela a su novia A su esposo o incluso para ponerse ella Pero la verdad es que es muy fácil Yo les voy a enseñar tres formas de cómo ponerse una corbata Dos son de corbata Y la otra es cómo hacer la moño Y espero en verdad que les guste muchísimo este video Y vamos a comenzar Es muy importante que el pedazo gordito Quede más largo que el delgadito Y bueno vamos a pasar el gordito Haciendo así como zig zag para un lado Y luego lo regresamos Como puedes ver en el imagen del video Y lo que vamos a hacer va a ser meterlo En la parte de arriba a la punta Vamos a meter y vamos a jalar así Del lado derecho Y luego muy sencillo tenemos que pasar por enfrente Así cubriendo ese pedacito Y pasamos por atrás Y luego por donde acabamos de pasar por enfrente Tenemos que pasar así la puntita Como puedes ver en el video Es muy 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 sencillo Y lo que tienes que hacer ahora Es nada más ajustar Y bueno para que te quede pegadito el cuello Ahora agarras pero de la otra De la otra pedacito que te quedó Lo agarras y empiezas a subir Y listo Te queda tu nudo así Para el segundo es lo mismo Vamos a cruzar La parte más gordita Regresamos Metemos por ese agujerito Y apretamos mucho Apretamos mucho Apretamos mucho Y ahora lo que tenemos que hacer va a ser Estaba un poco confundido Me ignoren eso Es por atrás Ahora vamos a hacer lo mismo O sea pasar pero por el otro lado Por el lado izquierdo Ahora íbamos a jalar Y ahora sí Por el lado derecho Vamos a empezar a pasar nuestra corbata Para tapar eso Si te fijas le queda como formita De triangulito Y esa es la diferencia De esta corbata De esta forma de amarrar La corbata Que queda como triangulito Y haces lo mismo Pasas por enfrente Luego hacia atrás Y metes la puntita por delante Por donde acabamos de pasar Por enfrente Parece que estoy diciendo Un trabalengas Disculpenme Y ajustamos nada más Y así de sencillo es Hacer estos dos nudos Para el tercer moño Es que es un moñito Nada más muy sencilla Vamos a meter la parte gordita La puntita En esta cosita Que tiene nuestra corbata Así como lo puedes ver En el video Y vamos a empezar Así como A doblar Y doblar Y doblar Encima Y encima Y encima Así como puedes ver Que le estoy haciendo En el video Unas tres o cuatro veces Tienes que dejar Que el pedacito Que estás doblando Alcance Para que cubra Todo tu cuello O sea alrededor De tu cuello Y bueno Después de eso Después de eso Vamos a pasar Por enfrente Y de donde estás agarrando Te queda así como Un agujerito Por ese pedacito Te vas a amarrar Lo vas a pasar En la corbata Y vas a apretar Además Yo te voy a ir Aquí un poquito Porque se me fue Pero al final Te cuentas Si pude Bueno Tenías que pasar Y ajustar Jalar Hacia el otro lado Y ya no se va A desapretar Después la puntita La vamos a meter Así como por ese pedacito Que puedes ver Lo vamos a meter Y bueno No vamos a ajustar Nos vamos a dejar La pura puntita Y ya nos queda Así como un collarcito La ponemos La ajustamos Y el pedacito Que nos sobre Lo ponemos así Lo metemos Como que si No sé Como te evita que no se vea Y te pones el puntito Y listo Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y servido muchísimo Si fue así No olvides regalarme Un pulgar arriba Porque ya Esto me hace muy feliz Y sé que te gustó Y bueno Acerca de mucha información Que me han pedido De esta tienda Como les puse ahí Que había comprado Esta corbata En like In the box Pues miren Les voy a decir Ahorita te voy a poner Una captura de pantalla Resulta que cuando tú Vas a comprar un producto Aquí como puedes ver En esta captura de pantalla Te dice Este más o menos Los días que va a tratar En procesarse Es el proceso Aparte Depende de tú El envío que tú pagues Si quieres el envío gratuito A veces es el más El más lento De todos Entonces tarda hasta 20 Dice que 20 De 20 días hábiles Que son como Que serán Este 5 días Son como un mes Es como un mes Aproximadamente Entonces Por eso tarda Aparte Por eso este artículo Dice que tiene como 30 días de procesamiento O 28 No me acuerdo la verdad Cuántos días tiene Les estoy platicando Ahorita Y no estoy viendo la imagen Resulta que esta imagen Dice que tiene Tantos días de procesamiento Más los días del envío Entonces por eso A veces tarda mucho Yo la verdad No me gusta pagar envíos Muy 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 caros Que son los que llegan Como en una o dos semanas Más o menos Y bueno la verdad Es que a mí no me gusta Gastar en eso Porque ese dinero Lo puedo gastar Mejor en comprar otra prenda Y que me lo envíen Con el envío gratis O pagar un envío Muchísimo más barato Y bueno Eso es lo que pienso Yo verdad Es mi opinión acerca de esto Pero bueno Ya tú sabes lo que haces La página si es segura No se preocupen Ya en este video Les dije las formas En las que pueden pagar Les voy a dejar De todas maneras El link abajo De esta página Y la verdad Es que tiene muchísima Rupa muy buena Para hombre, para mujer Incluso para los recámaras Para decoración de hogar Como saben Yo compré ahí Un edredón Unos cuadros Y la verdad Todo padrísimo Calidad Muy muy buena Y bueno Para ya no perdernos más Con mi bla 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 Se los dejo Les pido que no se olviden De ir al canal de Acelia Aquí se los dejo Un pedacito de su último video No olviden ir a mi canal De comedia Aquí también les dejo Un pedacito No olviden también Que tengo un canal De vlogs diarios Para que vayan Aquí les dejo Un pedazo de mi último video Y bueno Ya pronto va a ver Un nuevo video Para que nos desesperen Y no olviden seguirme Por mis redes sociales Que son Facebook, Twitter Y en Instagram Los quiero muchísimo Y nos vemos La próxima semana El lunes Pero van a ser el martes Adiós